Euge, llegó el momento de movernos. Sí, claro, me encanta. Yo quiero que se muevan en sus casas. La música, mirá. Uno de los pasitos principales, Ari, es así. Mirá, hace tic-toc, tic-toc, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y después, como que me saco la pelusa de los hombros. Me saco la pelusa de los hombros. Bien. ¿Sí? Estos son los dos pasos. Y después, paso de cumbia. Excelente. Alcojado. ¿Estamos? A ver, Chan, anímate. ¿Cómo te ves? Mirá, chiquita. ¡Ahí te veo! Mírame, mírame. Tic-toc. Ja, ja. Tic-toc. Muy bien. Perfecto. Genial. Bueno, a ver si quieres. Lo llevo bien. Es súper fácil. Bueno, si quieres me ponen la música en este momento. Y quiero, ahora todos haciendo palmas. Palmas. Todo el mundo arriba. Hashtag, yo me muevo en casas. Vamos, Santi, vos podés. Parece que te aborracha. Me gusta como me pesa cacha. Vacíralo, me fumo, apete abajo, se acacha. Este shortcito quiere que lo pide. Momento de activarse. Un rato, todo el mundo arriba. Pique, 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 pique. Cuando el mundo repique, pique, pique, pique. Cuando el mundo repique, pique, pique, pique. Vamos, pepi, pique, 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 tique, 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 yeah. Estupia. Vale moverse un poquito en casa, ¿eh? Es muy fácil. Tienes que entrar al Instagram TV de Reptona Argentina y elegir la rutina que más te busque. Hashtag yo me muevo en casa. Le tira, le tira. ¿Una arma? A ver, mira, primero. Dale, Ariel. La parte de sacar la pelusa le sale bárbaro, Jessy, ¿eh? ¡Ajá! Impresionante. ¡Eso! Increíble, Jessy. ¡Qué actitud, eh! ¡Qué actitud! La que viene me sumo. Muy bueno. Dale. La que viene es lo mío, ¿eh? ¡Por favor! La que viene me sumo. Chicos, ya tenemos la peña de Morphe. Hoy, hoy, agregamos en casa de Jesúsa la pena de Morphe con nuestra amiga que vuelve.